El gobernador Marco Mena resaltó en entrevista que la cultura para el Estado es un área de oportunidad y crecimiento, por lo que en su gobierno brindará total apoyo. El tema cultural brinda al Estado muchas opciones, no solamente por derrama económica, sino también por orgullo y respaldo de nuestras tradiciones. De modo que están aquí todas las secretarias, los secretarios, directores de Cultura del país, junto con la Secretaria de Cultura del Gobierno de la República y nos sentimos muy felices de que Tlaxcala nuevamente retome un paso fuerte, visible en el ámbito de la cultura nacional. La política pública cultural para Tlaxcala, reiteró, será acorde a las estrategias del gobierno federal. En otros temas, sostuvo que las acciones de seguridad en la entidad se fortalecen con la colocación de módulos de vigilancia en puntos fronterizos del Estado. Adán Orales, Ahora Noticias.